¡Awesome! Estoy muy feliz y un poco tristón por dos razones. Una razón por la que estoy feliz es porque ya por fin llegamos a los 175 suscriptores se más menos ores así que primero quiero darles un agradecimiento por eso. Y la razón por la que estoy triste es porque como muchos recordaran, ok no. Pero algunos recordaran mi vídeo de top de 10 juegos de terror y no me refiero al pasado vídeo sino a otro que tenía. Bueno tenía que decirles que lo borre por causas de copydict y me quede con 2500 reproducciones pero ahora no ha tenido tanto éxito el que resubí y les pido de favor que me ayuden compartiendo el vídeo con sus amigos. Así que si me ayudan les agradeceré mucho, antes tenía 11698 reproducciones pero como lo borre pues quede con esas reproducciones. Bueno también quiero decirles que la segunda parte del gameplay de su comp 3 ya casi está listo solo que tenía unos problemas técnicos con mi computadora XT. Pero pronto la subo. También quiero aprovechar para hablarles de algunas cosas. El problema que tenía en mi computadora era con Windows 8, pero gracias a Dios lo solucione. Quiero que sepan algunas razones que creo yo que también te puede dar ese problema. Uno si tienes de antivirus el abaste en tu computadora y tienes Windows 8, tienes que desinstalar ese antivirus y conseguir otro. Yo no lo tengo yo me conseguí uno no muy famoso según yo y estoy hablando de la VG antivirus. Pero bueno esa es una razón. Dos si tienes mucha basura en tu computadora o instalas muchos programas en tu PC también se te puede dar el error pero yo les voy a ayudar en ese problema con un vídeo tutorial que verán a continuación. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Utilizando la otra combinación de Windows más U. Y dar clic en panel de control y abrirlo en iconos grandes. Con ello poder restaurar nuestro sistema. Bueno buscamos el pedira restaurar.damos clic. Después de eso vamos a dar clic en la segunda opción que dice, abrir restaurar sistema. Y esperamos un poco para solucionarlo. Después de esperar un rato le sale algo tipo instalador y damos siguiente y siguiente como si fuera un programa normal. Después de eso se nos reinicia y cuando reinicie solo esperan y listo está completado. Cuando la reinician sale algo que dice Windows está restaurando su sistema solo esperan dura de 30 a 50 minutos o eso a mi me duro en restaurar. Aquí va el otro tutorial. Bueno a algunos no les sale con ese paso que les ense más menos anteriormente. Aquí otra opción de como solucionarlo. Pueden darle fácilmente en administrador de tareas si no les sale usen la combinación de control más ALG más suprimir. Les sale un recuadro y escogen la opción de administrador de tareas. Y saldrá el administrador de tareas le dan en archivo y ejecutar nueva tarea y ponen explorer.exe con ello estaría solucionado el problema. La última opción que les puede servir es como les dije anteriormente. Solo tienen que ir a panel de control y desinstalar un programa. Vayan a panel de control y cuando estemos como les dije van a desinstalar un programa. Cuando estén en esa parte solo tienen que buscar el antivirus Avast. Perdonen si sueño tan listo. Pero según unas estadísticas que leí en una página web dicen que lo más causante de los errores en Windows 8 son causados por ese antivirus. No es recomendable así que si tú tienes Windows 8 y Avast craqueado pues lo que pueden hacer es borrar el Avast o más bien desinstalarlo de su computadora y conseguir otro antivirus. Yo tengo ahora mi PC no al 100% pero podría decirse que a un 90% y tengo en mi computadora un antivirus o más bien analizador llamado WinUtilities. Con el borro los errores de Windows y muchas cosas más. Si lo quieren dejen en los comentarios. Ahora que recuerdo por el especial de los 175 subs será una sección de preguntas y respuestas. Solo aparecerán 20 comentarios si llegan a los 20 claro y si no los que salgan. Si llegan a más de 20 saldrán en la segunda parte. Bueno eso sería todo y espero verlos en otro vídeo y saludos al Werbet Morro espero que lo vea y que nos moleste por usar su canción de fondo. Y tampoco Zemuli, saludos recuerden que...